Tu novenario está manchado, se te pierde a cada año, no te preocupes. La Facultad de Estudios a Distancia ha creado un novenario 100% digital para que lo cargue y comparta en todos los hogares de Colombia. Llévanos en tu corazón y comparte la alegría en esta Navidad. Feliz Navidad a toda Colombia. Llévanos en tu corazón y comparte la alegría en esta Navidad.